Para graficar, simplemente, primero vamos a buscar las asíntotas, que en nuestra horizontal sería 1. Entonces, esta asíntota no puede pasar nada por ella. Y la vertical sería el menos 4. Aquí está. Y así es como se nos movería la gráfica. Ahora, ubiquemos el intercepto en Y, que sería en 3 medios. 3 medios aproximadamente es aquí, como podrán ver. Y también tenemos la coordenada del hoyo, que es 5, 11, novenos. 1, 2, 3, 4, 5, y 11, novenos es como por aquí. Aquí está nuestro hoyo. Sí. Este, hay que encontrar también el intercepto en Y, que sería en menos 6. Aquí está. Y, con esto podemos graficar. Bueno, este, nos podemos dar cuenta que esta gráfica va a ir para aquí abajo. Y esta otra va a ser aquí arriba. Bueno, y eso es todo. Gracias. 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 Gracias.